Una versión original que no fue grabada y... bueno, esa es la que van a escuchar hoy Melodía, no me dejes El silencio me está haciendo mal Estoy a punto de perderme desde que la infelicidad Mientras tanto se me acercó A tu frente, a tu creación A tu suerte, a tu jurado Voy a recuperarnos Si no hay nada No entretiene existir Nada más Tantas luces Tanto tiempo Tantas cosas han cambiado Y yo sigo igual, sigo igual Las ventanas encendidas Nada viene a buscarme Siempre soy la que tiene que ir ¿Cómo puedo si yo sigo igual? Sigo igual Sigo igual Sigo igual Melodía Melodía No me dejes Melodía No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes